¡Suscríbete al canal! La tierra contempló, es la princesa de la luna, con un beso soñó, a la luna ofrece una oración, y en su resplandor tendrás dicha ilusión, girando, girando, la luna es un carrusel. Como una perla de estrellas se cubrió, su vestido adornó hacia el mundo, ven, por todos plegarias a la nuestra princesa es. ¡Suscríbete al canal!